Una ciudad, discursos y mucho rock en español. Transeón. Puebla, sonidos y discursos. Transeón. Y bueno, tenemos a nuestro primer invitado de esta noche que además de ser músico, precursor, maestro, un gran maestro de la música, un estudioso de la música, es documentalista de la misma. Ha hecho unas obras importantísimas en la ciudad de Puebla, simplemente con mencionar esta colección de discos, la historia de la música en Puebla, que abarca todos los géneros, el jazz, el folclor, el rock, por supuesto. Elio Huesca, el maestro Elio Huesca. ¿Qué estás, Elio? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Pues mira, me da mucho gusto estar en tu espacio y que además tiene tantos años con una gran trayectoria que yo admiro y que seguramente deseamos muchos años, muchos años de tan seunte. Muchas gracias, Elio. Y es mutuo el reconocimiento. Cuéntale un poco al público, antes de entrar en materia, porque te vas a presentar en la Feria Nacional del Libro el próximo domingo, pero tú tienes un quehacer en la documentación, además de ser un excelente músico, tienes un quehacer en la documentación de la música. Cuéntale un poco al público de esta obra de la historia de la música en Puebla. ¿Qué tal, Hugo? Una colección única, porque desde ahí empecé este trabajo de investigación y las grabaciones de esa música, curiosamente, llegaron de todo el mundo. No teníamos aquí ese acervo. ¿Qué tal, Hugo? Él donó sus colecciones que tenía registradas del territorio, de las siete culturas, de las siete lenguas en el estado, y sacamos una colección de diez discos de Thomas Stanford de las siete lenguas del estado. Recurrimos también a las grabaciones de compositores de Puebla de los años 30, 40, y que se convirtió también en un paquete de varios discos con esos acervos. Y así me fui. Así nos fuimos investigando. Y por supuesto que hay compositores de música sinfónica, hay compositores de cantautores, hay compositores de jazz, hay compositores de rock. Nos fuimos haciendo un recuento de aquellos que creaban y que hacían música en cualquier estilo que fueran de Puebla y de todas las épocas, desde la colonia hasta nuestros días. Entonces se convirtió en un acervo. Es realmente un acervo sonoro de compositores poblanos que creo que es única. Y tengo a bien que me tocó a mí trabajar esto y que me permitió hacerlo por varias razones. Una, porque tengo una formación de música, de músico de toda la vida. Tengo una formación también de etnomusicología. He estado involucrado por más de 40 años en la gestión cultural. Entonces todos esos elementos a mí me sirvieron de herramientas y de instrumentos para poder abordar esta obra que en su momento fue como titánica, muy grande el esfuerzo. Pero se conjuntaron y ahí intervinieron muchísima gente, también investigadores nacionales. Se hicieron cuatro coloquios nacionales hablando de la música de Puebla y ahí contribuyeron los investigadores más importantes del país. Eso es a grosso modo esta pregunta que tú me hacías. Y que es tangible este acervo, muy valioso, valioso, valioso en demasía. Y ahora vas a presentar el próximo domingo otra obra, porque tú no paras. Cuéntanos de qué se trata. Es un libro, es un libro que se llama Influencia de la poesía en la canción. Y es un libro que, te soy franco, a mí me hubiera gustado haber leído cuando era joven y no existía. No existía. Y después, pasados los años, ya no tan joven, me hubiera seguido gustando leer que hubiera ese libro. No lo existía. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Es una retrospectiva de la influencia de la poesía en la canción, pero me voy hasta los grandes transformaciones de la cultura que se da en la península ibérica y después la influencia hispana que llega a la Nueva España cuando se conforma y cómo se van generando, pues se van generando músicas que se van cruzando y que van conformando después lo que llamamos el folclor. Y en el folclor están todas esas fuentes que después nos dan pistas de un proceso cultural a través de los siglos. Es una aventura cultural realmente esto, a través de la música y a través de la poesía, que en sus orígenes la poesía era cantada, no era escrita. Y una de las cosas más sorprendentes es que muchas de estas influencias nos llegan de España, pero que en España ya no existen más que en documentos antiguos. Y aquí resulta que es música viva y que es nuestro folclor. Entonces eso se convierte en una aventura, el poder decodificar eso, el poder leer eso, eso que para nosotros es vivo, es tradición y que de donde surgió y de donde viene ya no existe. Y investigadores en las últimas décadas vienen a nuestro país a investigar algo de sus orígenes que ya no existe y que aquí es nuestro folclor. Este libro habla de todo eso y en la parte final, después de hacer toda una indagación de siglos y siglos, es un pasar horizontes culturales y cómo se van cruzando esas influencias culturales. Esa es una aventura realmente y en la parte final hago un análisis, una reflexión compartida acerca de cómo todo esto también permea en la música contemporánea, ya no en la parte tradicional, sino hablo de esos procesos que se dieron también cuando la influencia latinoamericana y cuando se daba el folclor latinoamericano y cómo los poetas y los músicos se unían para hacer trabajos conjuntos, este porque los músicos no eran tan poetas y los poetas no eran tan músicos y entonces hacer canciones requería de la habilidad de ambos. Después se fue construyendo un lenguaje en donde los músicos aprendieron a usar un poco más la palabra poética y los y los poetas aprendieron a acercarse más a hacer letras que pudieran ser cantadas. Esto es un proceso ya también contemporáneo que comparto esa reflexión y que es así como el libro abarca muchas etapas, abarca muchos ángulos y que creo que puede ser muy interesante para toda la gente, para todos los melómanos, incluyendo los mismos músicos y los mismos poetas. Un trabajo muy interesante porque en este quehacer de la canción y al hablar del concepto canción, pues abarca estas dos partes en la estética, lo que es la lírica, lo que es la música y entonces hablar de dos lenguajes que se unen para formar un concepto llamado canción, pues documentarlo, analizar ese proceso, resignificarlo, es la chamba que pocas veces se había hecho o no se había hecho y Elio pues está planteando esta obra donde la podemos vivir seguramente. Elio, pues nos queda invitar al público a que asista, a que te haga preguntas, a que se emocione con esta obra contigo, así que danos todos los datos. Se presenta este libro que edita la editorial de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y se presenta en la FENALI, que es la Feria Nacional del Libro, que se lleva a cabo en el edificio carolino, en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, y el día domingo a las dos y media de la tarde es la presentación. Me acompañan Víctor Toledo y me acompaña Ricardo, Ricardo... ¿Cartas? Se me va ahora su... ¿Cartas? Es... Es este... Que tiene su programa también en Radio Guadalupe. Tellez, Ricardo Tellez. Ricardo Tellez Girón. Claro. Ellos son los que me acompañan en esta presentación. Ellos han estado involucrados también, de alguna manera, en este trabajo que llevó varios años. Así es de que ellos van a hablar también muy de cerca de su experiencia en este proceso de este libro. Domingo, 24, dos y media de la tarde, tercer patio del edificio carolino, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Pues muchísimas gracias, Helio, por compartirnos un poco de lo que es tu obra, ¿no? Es tu forma de interpretar la vida junto a la música y estaremos ahí el domingo seguramente. Muchas gracias, Helio. Están todos invitados. Muchas gracias, Hugo. Un gran abrazo. ¡Gracias!